El diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Millán, ofreció una rueda de prensa para abordar temas referentes a las condiciones electorales para los próximos comicios. Manifestarle a los países de la OEA nuestra exigencia, a los que todavía no se han solidarizado con la situación que viven los venezolanos, de que apoyen la causa democrática de los venezolanos y para agradecerle, por supuesto, a quienes vienen luchando de mando a los venezolanos. Han desarrollado una campaña tratando de engañar al pueblo venezolano de que hay condiciones. Las condiciones para que haya elecciones no se han presentado. Es un embuste que mediante la situación y los mecanismos que se han desarrollado para esta simulación electoral, pueda el elector tener garantías de que su voto se va a contar adecuadamente. Y haciéndole un llamado a todos los que le están haciendo la comparsa a Nicolás Maduro, que den un paso atrás y se retiren. Ese es el llamado de lo que podrían ellos y lo que deben hacer para ponerse a tono con un país que exige que haya un cambio en Venezuela, que exige que la democracia vuelva a Venezuela y que de nuevo los venezolanos sean quienes soberanamente decidan su destino. Millán aseguró que el acuerdo que se firmó dentro del Parlamento venezolano busca que la comunidad internacional respalde estas acciones para generar las condiciones idóneas en unas elecciones libres.